RAP NEGAS ESTO ES RAP RAP NEGAS Y YA NO QUIERES TE DELE Ah Laray BMX La buena shit Mami dame otra pill que me siento mal Olvida los de mil, pasa la relax Sentada junto a mi, vamos a olvidar Tomando jarabe, game botella y sprites Hey baby, wake up, ya son las 2 y 30 Quítate ese make up, natural y perfecta Es como me encantas, es como me tientas Esa piel desnuda, dentro de mi pieza Solo dime lo que sientes y no mientas Solo dime que me quieres y no mientas Porque dices que no puedes y no intentas Quedarte a cumplir junto a nuestras metas Y solo dime, dime, dime que Esperas que te des, solo dime, dime que Solo dime, dime, dime que Es lo que en mi ves Solo déjate llevar, mami déjate llevar Déjate llevar, mami déjate llevar Déjate llevar, mami déjate llevar Déjate llevar Hey baby, wake up, ya son las 2 y 30 Quítate ese make up, natural y perfecta Es como me encantas, es como me tientas Esa piel desnuda, dentro de mi pieza Solo ven, ven, mami Solo ven, ven, mami Si quieres un buen rato Fue sincero ese beso que algún día te di Eso aún me lo pregunto Fue sincera esa promesa que un día me dijiste Eso aún me lo pregunto Fue sincero el para siempre que me mencionaste Eso aún me lo pregunto Eso aún me lo pregunto Hey baby, wake up, ya son las 2 y 30 Quítate ese make up, natural y perfecta Es como me encantas, es como me tientas Esa piel desnuda, dentro de mi pieza Esa piel desnuda, dentro de mi pieza